Muy buenos días, continúan las lluvias durante las tardes en varias localidades del territorio nacional. Ayer esas precipitaciones resultaron numerosas en occidente y más aisladas en centro y en oriente. Lluvias que siguen estando incentivadas por un incremento significativo de la humedad en nuestra área geográfica en combinación con otros factores que son propios de esta época del año. En la red de estaciones meteorológicas el acumulado más significativo tuvo lugar en Santiago de las Vegas, aquí en la capital, con 42 milímetros de precipitación. Ahora mismo algunos nublados cruzan sobre el territorio cubano, nublados que están incentivados por fuertes vientos en la altura. Por eso en la mañana habrá sol y algunas nubes en gran parte del país. Por la tarde se incrementará la nubosidad con chubascos, lluvias y algunas tormentas eléctricas en casi todo el país. Y por la noche también van a continuar los nublados parciales y la posibilidad todavía de algunas lluvias en las provincias orientales y también en localidades de Pinar del Río. Las temperaturas siguen calurosas, máximas de 31, 34 grados Celsius. Por la noche estarán en el entorno de los 24, 25 grados Celsius y hasta 27 grados en la Isla de la Juventud. Los vientos serán variables débiles con brisas en la tarde, habrá oleaje en el norte oriental disminuyendo en la mañana, poco oleaje en el resto de las costas, excepto en el norte occidental, donde por la tarde la mar estará tranquila. Así que ya usted sabe, otra jornada donde se incrementan los nublados con chubascos, lluvias y algunas tormentas eléctricas en gran parte de Cuba. Hasta aquí el tiempo, gracias por la compañía, cuídese mucho y tenga buen día.